El 7 de Marrubo, bueno, eran varias las opciones, Pasto es otro que llega y la mete, lanzamiento de esquina, mal rechazo de Abella, Perlaza la sacó de la raya y le quedó a Díaz a los 42, esta es de Baca por la derecha, Eduard se da vuelta, de surga, el balón da un bote, le gana el arquero y el 2 a 0, Pasto llegó de la B para quedarse.